Así que vamos a seguir subiendo inteligencia. Es que hizo una opinión sobre que la doble de la viuda negra, una rusa, lucraba en OnlyFans, pero la actriz original estuvo enojada porque la sexualizaran tanto. No veo cuál es el punto a debatir ahí, es decir, ambos son personas diferentes. Entonces, si Scarlett Johansson no quería que le sexualizaran, ella estaba en todo su derecho de pedirlos. Si la otra persona deseaba, por decirlo de un modo, vender sus fotos y ese tipo de cosas, pues de igual manera estaba en su derecho porque ambas son personas diferentes. No es como que por tener el mismo personaje ya sea de a huevo. Ah, canijo, ¿vieron eso? Y no puedo creer que sobreviví a ese ataque. A ver. O sea, no veo como en plan de... No, güey, ¿no se te hace hipócrita que algunas personas quieran lucrar con su imagen? Es como de no. No, pues hay gente... Si tú quieres lucrar con tu imagen, si tú quieres... Si tú crees que tienes unas pompas, pues... Que tienen... Que se parecen a algún expresidente o algo así, dices... Quieren ver cómo se ve el expresidente, bla, 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 o yo qué sé. Este... Está bien. Pero si alguien más no quiere, pues es no quiere y se acabó. Esa es su propia libertad. No me jodas, fallé. 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 No me jodas, fallé.